Hola 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 bienvenidos a este nuevo vídeo hoy es viernes después de mucho trabajo colegio y kinder vamos para la playa son las 5 de la tarde y lo primero es pasar lista ¿a dónde está mamá? hola ¿a dónde está Amanda? hola ¿a dónde está Matías? hola ¿a dónde está Nico? vamos para Guanacaste vamos a pasar un fin de semana en familia así que están invitados la peor hora a las 5 de la tarde para salir de heredia llevamos hora y media vamos por el aeropuerto apenas ay qué raja no es cierto bueno como media hora que abrí media y 45 minutos tiene mucha diferencia mamá por eso estoy como un pollo ronco me despierta cuando llegamos con Sofía saca la mano, saca la mano pasamos el adaptador de ahí para ponerlo aquí nos acabo de dar cuenta que juega la sele ¿quién se sabe de grito cuánellas? pero yo quería saber qué haces ¿puedo hacer un grito cuánellas ¿yo? entre grito y exorcismo un grito con el castecco 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 con los clarines y los tambores nos anunciaban nuevos amores viva el 15 de septiembre bueno hicimos una parada aquí en La Leda que es un restaurante que queda en Puerto Caldera para ver lo que queda del partido te parece de un tamaño de un tiburón es un tamaño de tiburones bueno aquí continuamos acabamos de pasar Liberia ¿cómo ha sentido el camino amor? muy cansado muy largo muy largo por allá ahorita digamos ya Nicolás, Matías y Amanda cayeron dormidos y aquí vamos esperamos que valga la pena la manejada de la noche para mañana aprovechar todo el día todavía temprano ¿cómo amaneciste Mati? bien ¿me vas a acompañar a ver las vacas? vaya a verlas por la ventana ya los veo ¿veliste? el hotel es mejor sí, ahí está Marteñuelos ¿dónde vamos? para donde hay las vacas ¿y cómo dormiste? bien rico más o menos porque Nico está despertando Nico es desperto, es que Nico siempre lo despierta todos los días, cada rato quería mostrarles aquí está el hotel entonces y ahí están las vacas una cosa bonita que se puede hacer acá no siempre vemos cómo se ordeñan las vacas ¿verdad? ¿por qué no? no siempre vemos Andi, desde que te despertás, ¿qué haces? Cuéntame el cuento. Desde que me despierto, agarro un pati y lo lavo en la banca y llevarlo a ordeñar. Y después de ordeñar, ¿qué haces? A ver si una vaca está parida y la traer ahorita. ¿Ah, sí? ¿Van a ir a traer una vaca? Ahorita, dos. ¿Dos? ¿Están paridas? Sí. ¿En serio? Ahí está. Esa negra y una blanquita con cachas. ¿En serio? De aquí ven con el otro cachorro, porque se están despertando por partes. No, 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 no. Vamos a desayunar. ¿Qué? ¡Dia! ¡Gracias! 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 Bueno, estamos aquí en un mirador que queda aquí en el hobo. Jordan nos va a explicar qué es lo que se ve en este lindísimo lugar. Bueno, acá empezamos a ver todo lo que es la parte de Bahía Santa Elena. Al fondo tenemos el Parque Nacional Santa Elena también, que es el Parque Santa Rosa. Podemos ver al puro fondo, es el Golfo de Santa Elena. Y después vemos el Pacífico, parte de Isla Bolaños, parte también de lo que es la Bahía Salinas. Y una mirada espectacular para todos los que gusten venir acá. Aquí estamos para servirles. Amanda, ¿qué te parece? Demasiado chiva. Mira, eso se ve increíble y el mar se ve demasiado bonito. ¿Qué te parece, amor? Lindísimo, está lindísimo, increíble, precioso y el color del mar se ve lindísimo. Aquella nubosidad que está al fondo, atrás de la montaña, son los volcanes que están en el lago de Nicaragua. Y después, más acá a la derecha, están los volcanes de la cordillera Guanacaste, Loroza y los demás ahí. Sí, buenísimo. Bueno, eso es uno de los lugares donde, que queda muy cerca del Hotel Solimar y que dice uno, cruza la calle y le dice a ellos que si nos acompañan a uno, ellos con mucho gusto lo traen a uno a conocer este lugar y tomarse ahí fotos y tener un bonito recuerdo de acá, de esta playa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, bueno, terminó el paseo de hoy. Y aquí vamos de regreso. ¿Cómo la pasaron? ¡Bien! Y descansamos bastante, la pasamos muy rico. Y ojalá que, bueno, tengan ustedes por lo menos una opción de que cuando vengan por este lado del hobo, de la cruz de Guanacaste, sepan que tienen una opción más en el sol y mar. ¡Chao! Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.